Es en la familia donde radica el éxito del semi-internado de primaria Abel Santa María del Caney, centro de referencia para la educación cubana. Lo confirma una madre que visualiza resultados positivos tanto en el comportamiento como en el aprendizaje de su hijo tras las modificaciones implementadas en el horario escolar de las diferentes enseñanzas. Le permite al niño, aparte de sus horarios docentes, que se respetan prepararse para otro tipo de manifestaciones, en el deporte, en la cultura también, donde de hecho la escuela tiene gran protagonismo y la comunidad que se inserta también a la escuela dentro de todos estos proyectos y programas que tiene como tal. Tales asuntos fueron abordados en el segundo taller de educación para la familia. Durante el encuentro, pedagogos, estudiantes e investigadores del país confluyeron para debatir sobre el lenguaje, la comunidad, los nuevos métodos de enseñanza y otras temáticas que contribuyan a la formación de niños, adolescentes y jóvenes. Este taller se inserta dentro del proyecto nacional Transformar para Educar, iniciativa que se extiende por todas las escuelas del territorio y que ha mostrado sus beneficios en centros ubicados en zonas de difícil acceso. Sus efectos a corto o largo plazo nos remiten a primarias que, como las Telabel Santa María, exhiben un sistema de enseñanza integral de sus alumnos. Dayron Changarrams, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.